¿Qué es la decisión personal? Yo creo que ha hecho cosas muy importantes por Segovia y a mí personalmente me da un poquillo de pena, pero bueno. Ah, me pasa muy bien, otro vendrá y entonces nos acordaremos de él, está clarísimo. Pues que es una putada para el jefe de la oposición, porque ya no va a tener con quién meterse. Pues que sus motivos tendrá y los desconozco. Pues me parece muy bien, por mi parte sí, yo pienso que si no está haciendo bien las cosas, pues que se marche lógicamente. Pues ni bien ni mal ni todo lo contrario, me da igual. Me he encantado de que se marche, porque me parece que no lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien al principio, pero ahora últimamente nada. A mí no me convence y entonces por eso no quiero que siga. La verdad es que lo he estado haciendo bastante bien, o sea, el comercio ha crecido un montón en Segovia. En comparación, por ejemplo, con Ávila, donde soy yo, no tiene nada que ver. Aquí se abre casi todos los días y está bastante bien. Y que se haya ido, alguna cosa tendría por la que se ha ido. O sea que, en cierto modo, se ha ido de forma más honrada que otros a los que hay que echar a patadas. Pues porque ha sido el mejor alcalde que hemos tenido y no creo que tengamos otro igual. Sí, la verdad es que ha sido una pena, porque por todas las cosas que ha hecho por Segovia, por lo menos a mí me cae muy bien. Pero bueno, él sabrá lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y ya está. Yo creo que ha sido un buen alcalde, excepto alguna historia en los últimos tiempos y sus peleas con políticas, con el PP, pero lo demás creo que ha sido un buen alcalde. Pues haya cada uno, si no da explicaciones, pues será por algo, porque tenga algo que ocultar o que no lo quiera decir. Es que si es un tema personal, como él dice, hay que respetarle la opinión. Creo que es una desgracia para Segovia.